Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mario Arias y soy integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Y les doy la bienvenida a esta sesión de Banca Explica, que bueno, en esta ocasión tiene un tema que me parece muy relevante e interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, que es cómo elegir un seguro. Sabemos o escuchamos muchas veces sobre el tema, pero creo que pocas veces reflexionamos y nos dedicamos el tiempo necesario para justo tomar la decisión correcta de un seguro, ya sea tanto para proteger patrimonio en una casa, en un auto, en mi propia salud ahora con la contingencia, hasta para asegurar a lo mejor la vida para proteger a los seres seguidos. Entonces, este tema me parece muy relevante dentro de la asociación, creo que es un tema que cobra cada vez más relevancia y es por eso que se escogió este tema para dar una plática. Y bueno, para entrar de lleno ya en el tema, quiero presentar a Omar Sánchez, quien es el experto en este tema, nos va a dar una plática muy ligera, muy a detalle, pero sobre todo muy comprensible del tema para abarcar el cómo elegir un seguro. Omar, adelante por favor. Muchas gracias, Mario, y gracias por la introducción. Y bueno, más allá de un experto en seguros, creo que soy más un apasionado en el tema de seguros. Me gusta mucho hablar de este tema y comentar y orientar sobre todo para poder hacer la mejor elección. La pregunta es cómo elegir un seguro. Sin embargo, generalmente cuando nosotros buscamos o queremos contratar un seguro, vamos a las páginas de internet, vamos a las aseguradoras. Pero hay un ejercicio previo, hay un ejercicio previo que tenemos que hacer todos los que queremos comprar un seguro y ese ejercicio previo tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, entender en qué momento de vida estamos, entender cuáles son nuestras necesidades y para ello tenemos que recorrer un ejercicio el cual nos va a indicar qué tipos de seguros necesitamos. Pasamos a la primera lámina. Un seguro, para empezar, se elige de acuerdo a mis necesidades de protección. Las necesidades de cada persona son totalmente distintas, tienen que ver mucho con el tipo de vida que llevan, con el nivel de patrimonio, con lo que están aspirando en un futuro y para ello se tiene que hacer un estudio, como les comentaba, en el cual podamos entender muy claramente qué tipo de necesidades tengo. Siguiente lámina, por favor. Usualmente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos proteger y cuidar? Y bueno, aquí les muestro varios ejemplos de lo que a nosotros nos preocupa y los que estamos muy al pendiente, lo que queremos nosotros tener muy cuidado dentro de nuestra vida. Lo primero que necesitamos proteger o cuidar es mi vida, ¿no? Ese es lo más importante porque sin ello no puedo construir todo lo demás. El otro tema relevante es la salud. Necesitamos proteger nuestra salud porque también de ello depende que pueda yo seguir construyendo dentro de mi vida. Tenemos que cuidar también mi retiro. Este tema del retiro, vamos a hablar más adelante de él, es fundamental, ¿no? Sobre todo por los esquemas que esperamos ver y la capacidad de ingresos que podríamos tener en los años futuros. Otro tema importante a considerar en lo que nosotros queremos proteger y cuidar es el tema de mi familia, ¿no? Para muchas personas este tema es un relevante y hay una preocupación constante por tener cuidada a la familia. Y otros temas también son los bienes, el patrimonio, cómo es la casa, cómo es un auto, una motocicleta, una obra de arte incluso. Hay muchas cosas que nosotros queremos proteger y cuidar. Pensarán que mayor nivel de riqueza, pues se necesitan menos seguros, ¿no? Pero creo que es al contrario, ¿no? O incluso véanlo en un tema de un deportista, ¿no? Sabemos que hay futbolistas que aseguran sus piernas, ¿no? Cantantes que aseguran su voz. Todo esto con el fin de proteger lo que más quieren y lo que necesitan para continuar con su tipo de vida. Es entonces que es por eso que debemos hacer e iniciar este estudio en el cual nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que cuidar dentro de nuestra vida. Siguiente lámina, por favor. En esta siguiente lámina que vamos a revisar es el estudio que les comento que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ¿qué debo de considerar primero para yo poder elegir el seguro que yo necesito? Englobé estos ocho puntos que para mí son los más relevantes y que de cierta forma nos harán darnos cuenta de en qué situación estoy y qué es lo que yo necesito asegurar. Primero, en el tema de la vida. Puedo ser yo un joven independiente, una persona que empieza su vida laboral. Puedo ser ya una persona adulta, una persona que ya ha recorrido una trayectoria laboral o que tiene su propio negocio y está en la construcción de una familia, ¿no? O simplemente vive su vida de una forma independiente en la vida adulta. Y también existen otras etapas como las personas que ya están disfrutando del retiro, ¿no? Para yo ver qué tipo de... Debo reconocer primero en qué etapa de vida estoy. Después el tema de dependientes económicos. Si tengo dependientes económicos, debo de ver quiénes son claramente, ¿no? Si son los hijos, que son los que se identifican inicialmente, y también si tengo otros dependientes como lo pueden ser padres, familiares o amigos. Generalmente, y eso pasa cuando hacen una oferta de un seguro de vida, muchas veces nuestra respuesta es, no, pues yo no tengo hijos, ¿no? Yo no tengo una esposa, no tengo a quien... o una pareja para... para asegurar una poliza de vida. Sin embargo, en muchas ocasiones nos damos cuenta que también formamos parte del sustento de nuestros padres, ¿no? Y es cuando también se hace relevante y se entiende como un dependiente económico a otro tipo de personas, ¿no? Eso también puede suceder con otro tipo de familiares y también incluso con amigos. Tema de los ingresos. ¿Qué tipo de ingresos tengo? Este punto es muy relevante porque depende de que sean ingresos fijos o variables, muchas veces debemos de decidir cómo va a ser el pago de nuestros... de nuestros seguros. Como saben, hay... ...mensual, trimestral, semestral, anual, generalmente. Y en muchas ocasiones, el tipo de ingresos que tengamos, ya sea que seamos un asalariado o que tengamos un negocio, dependerá de cómo yo pueda pagar un seguro. Posiblemente a alguien que tiene un propio negocio, en un esquema de pago mensual, no le funcione tan bien como un asalariado, ¿no? Entonces, también debemos de entender muy bien cuáles son nuestras etapas de ingreso y cuándo reconocemos que tenemos el mayor volumen de ingresos para contratar un seguro. El tema de los gastos, como saben, en la fórmula que tenemos nuestros seguros, debe de existir una proporción de nuestro ingreso que se deba cubrir para el tema de seguro y checar que nuestro nivel de gasto no esté por encima del ingreso. Han tenido muchísimas pláticas sobre el tema de salud financiera y cómo controlar el nivel de gasto, cómo hacer frente al tema de las deudas, al tema de créditos. Y un componente que se tiene que considerar también es el tema de los seguros, no como un gasto, sino como parte de los recursos de mi ingreso que voy a estar ocupando para yo poder estar protegido. Y van muy relacionados los dos puntos, y esto ya me perfila más al tipo de seguro que yo quiero, es las metas a corto plazo o mediano y también las metas que tengo a largo plazo. En el reconocimiento de estas metas y yo saber hacia dónde voy y hacia dónde me dirijo, yo voy a poder entender y comprender qué tipo de seguros voy a necesitar, ¿no? Y aquí nos hablamos un poco más de los seguros de ahorro. Posiblemente si yo estoy buscando estudiar una maestría, comprar un auto, pagar la hipoteca de una casa, viaje en unos años, yo pueda estar considerando tener un producto de ahorro que tenga un beneficio a corto plazo y en el cual yo puedo usarlo para alguno de estos puntos, ¿no? En el tema de las metas de largo plazo, hablamos de nuevo contra el tema del retiro. Posiblemente los que tienen un empleo o los que somos empleados, posiblemente queremos aspirar a un negocio propio, pero necesitamos un volumen adecuado para poder iniciar y también esto se convierte en una meta a largo plazo y tener una vida. Y finalmente el último punto que les recomiendo considerar es los riesgos, ¿no? Este tema nos hace ver frecuentemente también hacia dónde voy a dirigir mi protección. Hay dos tipos de riesgos, los riesgos por mis actividades y los riesgos que existen en mi entorno. Los riesgos por actividades están, posiblemente yo trabajo en una oficina de lunes a viernes, ¿no? Sin embargo, los fines de semana me gusta, no sé, conducir motocicleta, ¿no? Y este... Evidentemente mi nivel de riesgo, ¿no? Incluso, por ejemplo, si hago bici de montaña, eso también incrementaría el nivel de riesgo porque es una actividad habitual que tengo en la cual incrementa el riesgo debido al tipo de deporte que estoy efectuando, ¿no? Hay empleos que también tienen un riesgo significativo y que incrementa también el... Y que lo hace de mayor exposición y otro tipo de actividades que también debemos de considerar. En el tema de los riesgos... Ahí tenemos que hablar de todo lo que estamos rodeados, ¿no? El tema de salud, creo que, digo, no necesita mayor explicación, todo lo estamos viviendo en este momento. El tema de seguridad es otro punto relevante en el cual también tenemos que cuidarnos. Y también muchas veces en donde nos localizamos, ¿no? Hay zonas donde los accidentes son mucho más frecuentes que otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una ciudad, un accidente de autos tiene una frecuencia mayor que posiblemente en ciertas poblaciones donde la cantidad de autos en movimiento no es tan grande, ¿no? En fin. Entonces, y estas consideraciones que les muestro aquí son algunas de las cosas que debemos nosotros analizar previo a pensar en cómo elegir el seguro, ¿no? Si yo puedo entender muy bien cada uno de estos conceptos, es muy probable que yo pueda entender qué tipo de seguro voy a requerir y eso me lleve ya sea a una aseguradora tradicional o a una aseguradora en el segmento de bancas seguros que me pueda dar el soporte que yo necesito. Entonces, recordar, tengo que conocer una vida para saber en qué momento estoy. Tengo que reconocer quiénes son mis dependientes económicos y quiénes podrían ser beneficiados por una suma asegurada. Tengo que reconocer mis ingresos, entender perfectamente cuándo es mi mejor etapa de ingresos o si tengo un ingreso estable durante todo el año. Facilita mucho más el tema de decisión. Los gastos. Si quiero sobre todo un producto de ahorro, tengo que tener un nivel de gastos muy controlado para tener un margen de ahorro en este producto. Y las metas de corto y largo plazo. Y eso significa hacia dónde voy, hacia dónde me elijo y cuál es mi futuro. Y por último, los riesgos, ¿no? Los riesgos que están implícitos a mi estilo de vida, a lo que yo hago día con día y los riesgos que están en el entorno. Estas son las primeras consideraciones que debemos de tener. Y una vez entendido este ejercicio, ahora sí vamos a pasar al tema de los seguros. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Por favor, todas las preguntas que vayan teniendo, si nos la pueden ir poniendo en el chat. Y al terminar la reunión, vamos a ir repasando una por una. Primer pregunta. ¿Necesito yo un seguro de auto? En México actualmente, digo, aproximadamente el 30% de los automóviles cuentan con un seguro. Solo el 30%. ¿Qué significa? Que el 70% de la matrícula no cuenta con una protección. ¿Y por qué sería necesario contratar este producto? Dos cosas, principalmente. Una, evitar gastos imprevistos, que generalmente en el caso del... Nos causan un desequilibrio económico. Y el segundo es porque el seguro de responsabilidad civil ya es obligatorio. No recuerdo la fecha, pero según yo, desde el 2019, este seguro ya es obligatorio. ¿Y por qué se vuelve obligatorio? Porque, imagínense, yo tengo asegurado mi auto, pero la persona con la que tengo el accidente no lo tiene asegurado y me pega. Entonces, muy probablemente sea un problema el que pueda hacer frente a ese siniestro. El que pueda hacer el pago de ese producto. Si yo tengo mi seguro, se hará o nos apoyará en la responsabilidad para hacer el pago y el arreglo del auto. Entonces, es importante que cada vez más y más personas contraten un seguro de auto y esta matrícula de autos asegurados crezca. De tal forma que la mayor parte de los automóviles en México están protegidos. A la pregunta, ¿necesito un seguro de auto? Sí. Todos los automóviles necesitan un seguro. Por lo menos el de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si yo soy el causante del accidente por algún tipo de descuido o simplemente por un tema de una maniobra que no lo puedo hacer correctamente, yo puedo hacer frente al gas y no causo un discurso económico. Si lamentablemente pierdo yo el automóvil, por lo menos sí hacer el pago o indemnizar a las personas a las cuales les causo el accidente. Ustedes han visto, vamos a hablar un poquito más adelante en el tema de casa habitación, todo lo que ha sucedido en el tema de Tabasco, pero imaginen la cantidad de autos inundados, ¿no? Si consideramos que tres de cada diez autos, si es así en toda la población de México, estaban asegurados, siete autos posiblemente bajo inundaciones pudieron convertirse en una... Y así cada una de las zonas tiene una mayor incidencia. Les comentaba que en el tema de las grandes ciudades, evidentemente, al haber mucho flujo de autos, el riesgo se incrementa. Entonces, es importante también considerar esto para la contratación. Y un último tema desafortunado, pues el tema de robo de automóviles. Es un hecho que hay determinados mafias en las cuales se realiza este tema y evidentemente nosotros queremos estar protegidos ante este tipo de eventualidades. Simplemente en los últimos doce meses, 71,838 vehículos asegurados, ¿no? Si lo pusiéramos en volumen, pues es un estadio grande de fútbol en autos lo que ha sido robado en el tema de auto. Evidentemente, lo que se busca es que esto esté protegido y esté emparado. Entonces, en el caso de seguro de auto, se necesita un seguro, sí, en todos los casos, y por lo menos debería ser el seguro de responsabilidad civil. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Otro tema muy relevante, el seguro de casa habitación. Y aquí nos encontramos en mayores problemas. ¿Por qué? Porque únicamente el 6% de las viviendas en México cuentan con un seguro. ¿Y qué ha pasado últimamente? Digo, es muy fresco todavía recordar el tema del sismo del 19 de septiembre, donde nos dimos cuenta otra vez lo que pueden causar los fenómenos en el país y las recientes inundaciones, donde creo que un poco más de 25.000 casas tuvieron afectaciones. En el tema del sismo, 60 casas sufrieron derrumbes, 310 casas tuvieron que ser derribadas y un número más grande se reportaron en alto riesgo. Adicional a todo esto, pues existen los fenómenos que la ciudad, digo, perdón, el país, México es un país muy rico, ¿no? Y como se dan cuenta, pues contamos con todos los tipos de climas. Pero también nos hacen muy propensos a tener muchos fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? El tema de los huracanes, encontramos también, de pronto, lluvias intensas, granizadas muy fuertes, eso nos ha pasado en ocasiones en las ciudades, ¿no? Encontramos que el granizo ya empieza a caer mucho más grande de lo que caía habitualmente. Todo este tipo de situaciones generan daño en las casas y la única forma de protegernos es mediante un seguro de casa habitación, ¿no? El seguro de casa habitación te puede incluir muchísimas coberturas. Te puede incluir el tema de daños materiales, el tema de responsabilidad civil incluso en tu hogar y protegerte contra todo este tipo de fenómenos, ¿no? Existen las coberturas y existe la protección y la oferta dentro del sector asegurador. Entonces, igualmente, a la pregunta, ¿necesito un seguro para mi hogar? Sí lo necesitamos. Únicamente 6% de las viviendas cuenta con él. Sin embargo, esto tiene que crecer. ¿Y cómo elegir ese seguro de casa habitación? La recomendación es acudir a una aseguradora, hablar con un agente de seguros y explicar las preocupaciones que tiene. ¿Qué es lo que sucede habitualmente en tu hogar? ¿Qué es a lo que todos le tenemos temor, no? De acuerdo a la zona. Yo, que vivo en la Ciudad de México, pues le tengo temor, evidentemente, a los terremotos, ¿no? Y quiero que una póliza de casa habitación tenga esa cobertura. Alguien que está mucho más pegados a las cosas, evidentemente, su mayor preocupación serán el tema de los huracanes. Entonces, al pedir la póliza, debemos de asegurarnos que tenga una muy buena cobertura en caso de este tipo de fenómenos. Entonces, en el tema de hogar es mucho más sencillo. Debemos de conocer bien la zona en la que estamos y así hacer con nuestro agente o con nuestra aseguradora para nosotros poder pedir exactamente lo que queremos en un tema de un seguro de casa habitación. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pasamos de auto a casa. Ahora al seguro que más me gusta, en general, al seguro que creo que todos debemos de detener y siempre debemos de estar protegidos. El seguro de vida, ¿no? La pregunta que yo les haría es uno, ¿quién cuida de mí, no? Evidentemente, los que cuidamos de nosotros somos nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser muy responsables de nuestra vida. ¿Y qué mejor con un seguro de vida, no? Necesitamos un seguro de vida, al igual que el tema de auto y el tema de casa. Sí, en un 100% todos necesitamos un seguro de vida. ¿Y por qué lo necesitamos? Generalmente tenemos un argumento de, bueno, yo no tengo hijos, yo no tengo pareja, nadie depende de mí, yo vivo solo, no me pienso morir pronto, y todos son muy válidos. Sin embargo, hoy en día, los seguros de vida no solo te cubren por fallecimiento. Muchas de las coberturas que tiene un seguro de vida son protección y coberturas en vida, como el caso de invalidez, pérdidas orgánicas, el tema de enfermedades graves. Entonces, mientras yo viva y posiblemente no tenga ninguna dependencia económica, ningún dependiente económico, no tendría ningún problema. ¿Pero qué pasa si yo estoy solo? Seguramente encontrar un tipo de enfermedad como las que señalamos. No tendría yo cómo enfrentarlo, ¿no? Si no tengo unos ahorros, si no tengo nada para poder apoyarme en este tema, si yo cago en un tema de invalidez, no podría trabajar y no podría seguir adelante. Si tengo una pérdida orgánica, posiblemente podría perder mi empleo. O una enfermedad grave, tampoco me va a permitir trabajar. ¿Y qué apoyo tendría? Si estoy solo, pues seguramente el de nadie, ¿no? Entonces, si es necesario, contratar un seguro de vida simplemente para cuidarme a mí mismo. Bueno, evidentemente, y ahí como lo plasma la imagen que tomé de la... Un seguro de vida es para proteger lo que más quieres. Y lo que más quieres, ahí hay plasmado en la figura de un bebé. Sin embargo, lo que más quieres puede ser yo mismo, mis padres, un amigo, una pareja, la persona más importante para mí, ¿no? Pero yo creo que el seguro de vida se debe de difundir empezando por proteger lo más importante, que es mi propia vida. ¿Cómo elegir un seguro de vida? Siguiendo lo que comentábamos hace un momento, es pensar en el momento del vida en el que estamos, que es parte del ejercicio. Pensar en los dependientes económicos, en los riesgos y también en las metas, ¿no? ¿Hacia dónde voy y hacia dónde me dirijo? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante, porque el tema de las metas es muy importante. Otro tema relevante es definir tu suma asegurada. Y contestando a la pregunta de nuevo de cómo elijo un seguro, cómo elijo un seguro de vida y específicamente el tema de la suma asegurada, usualmente lo que se llega a recomendar a clientes en la contratación de un seguro es que lo deberá de cubrir por entre dos y tres años de sus gastos habituales. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene ingresos en un año por 200 mil pesos, la recomendación es que el seguro o la suma mínima que contrate sea en un rango de 400 mil y 600 mil. ¿Por qué se recomienda de dos a tres años? Y en específico, mucho más pegado al tema de tres años, es porque es el tiempo que posiblemente le tome a tus dependientes económicos recuperarse. O en caso de tener tú una pérdida de enfermedad grave, tú puedas volver a retomar tu trabajo, tu ritmo de vida que tenías, ¿no? Entonces, creemos que esa recomendación es muy buena para poder elegir la suma asegurada. Entonces, llévense ese tema de tip. Si voy a elegir una suma asegurada y por el momento no tengo de idea del monto, busquen que sea alrededor de dos a tres años de los ingresos habituales que tengo durante un año. ¿Sale? Y el tercero es elegir el tipo de seguro de vida que más te convenga. Aquí entramos en otro tema bastante, bastante entretenido, que es el tema de cuando alguna gente o alguna persona, un conocido, un amigo, nos hace la oferta de un seguro de vida. Si ustedes se dan cuenta, y eso me pasó, me faltó repasarlo en la lámina de conocernos primero nosotros mismos para saber qué tipo de seguros debemos de tener, lo que sucede es que la gente, si se dan cuenta, o la persona que les está viendo el seguro, les hace una serie de preguntas. Y esas preguntas específicamente es para conocer cuál es su tipo de vida y así hacer una recomendación de un producto. Entonces, en un plan financiero, en un ejercicio de conocimiento del cliente, es muy importante que nosotros contestemos esas respuestas con total sinceridad y franqueza para que de parte de la persona que nos está vendiendo el seguro tengamos una muy buena recomendación y muy buena orientación del producto que más necesitemos. Entonces, basado en que yo conteste sobre mis dependencias económicos, en que yo conteste sobre mis metas, en que yo dé claridad sobre mis gastos y mis ingresos, la persona va a poder orientar mucho mejor sobre el seguro que yo podría estar contratando. Pasamos a la siguiente lámina. Y en el caso de seguros de vida, ¿qué productos elegir? Hay una gran variedad y una gran cantidad de seguros de vida. Solo para que ustedes, en su elección, puedan entender un poco mejor en la plática que tengan con la persona que les esté ofreciendo un seguro. Aquí vamos a resumirlo en tres tipos. El seguro temporal, el seguro total, ordinario o de vida entera. El seguro temporal es un seguro que puede ser temporal por un año, que puede ser temporal por cinco años o por X número de años, en el cual generalmente la prima que vas a pagar se mantiene. Entonces, si yo solicito o si yo voy a contratar un seguro temporal, lo que sucede es que la prima del año uno al cinco se mantiene exactamente la misma. Eso sí está en pesos. Si está en UDIs, evidentemente, esta prima tenderá a aumentar conforme a la inflación. Pero supongamos que está en pesos. Mismo valor del año uno. ¿Qué pasa al año seis? La póliza, en la mayoría de las ocasiones, se va a renovar, pero sí incrementará el valor de la prima. Se actualizará de acuerdo a la edad. Entonces, la garantía que tienes es que del uno al quinto año mantendrá el mismo precio y es el periodo de tiempo en el que está establecido y podrá renovarse, como les comentaba, de forma automática, cada cinco años, cada tres años, cada siete años, de acuerdo al plan que les estén ofreciendo. En el tema del seguro total, este seguro es donde les comentaba el tema del ahorro y por qué el tema de las metas. Un seguro total, yo lo recomiendo para un escenario de una meta de corto o mediano plazo, de por lo menos cinco años hasta 10, 15, 20 años. En estos seguros totales, generalmente, también están los seguros educacionales. Y en este tipo de productos, lo que yo hago es, yo garantizo una compensación o una suma asegurada al final del plazo. Entonces, vamos a suponer que yo voy a contratar un seguro total a 15 años. Lo que va a pasar es que yo voy a pagar una prima 15 años o un periodo menor, de acuerdo a cómo esté desarrollado el producto. Y al final del año 15, yo voy a recibir la suma asegurada que comprometimos al inicio. Es una suma asegurada garantizada en el cual pactamos tanto la empresa de seguros y yo hacer el pago de mis primas para recibir esta cantidad. ¿Qué pasa habitualmente? Que si ocurre el fallecimiento previo a esos 15 años, ese mismo monto de suma asegurada se paga a los beneficiarios. Entonces, por eso funciona muy bien como... ¿Por qué? Porque si yo tengo un hijo que tiene 3 años, lo contrato en el mismo plazo de 15 años y por mala suerte llego a fallecer a los 10 años de haberla contratado, la aseguradora pagará el 100% de la... ... comprometido en la póliza para la persona. Entonces, tiene un beneficio generalmente por supervivencia y un beneficio por fallecimiento. Esos son los más populares y los que encontramos en mayor medida dentro de la industria aseguradora. Y el seguro ordinario, el seguro de vida entera, es el que es para toda la vida. Este seguro es para hasta los 99 años y generalmente, y algo muy importante que tienen que entender, y eso también va en el tema del seguro total, tienen que entender la tabla de valores de rescate. ¿Qué significa esto? Yo ya pagué por un periodo y de pronto ya no puedo pagar. Cambiaron las circunstancias de mi trabajo, las circunstancias económicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo ya no puedo seguir pagando la póliza. Entonces, voy a tener una retribución de acuerdo a una tabla que se llama valores de rescate. Y de acuerdo al año que esté y las primas que haya pagado, voy a tener una devolución de la... ...pagada anteriormente. Es muy difícil que llegue al 100%. Generalmente es un porcentaje de lo que ya... ...de lo que estuve pagando los años anteriores. Pero eso me ayuda a no perder la totalidad en caso que yo haya dejado de pagar, ¿no? Entonces, en el caso de seguros de vida, ¿cómo elegirlo? Primero, tengo que conocer si yo únicamente requiero un tema de protección. Si yo solo requiero una cobertura de fallecimiento con algunos adicionales para que... ...invalidez, como muerte accidental. Y de ahí, pues... ...temporal me convenga. Sin embargo, si yo quiero crecer y tengo una meta de mediano o largo plazo, seguramente un seguro total o un seguro de vida entera con un componente de ahorro me ayudará mucho más para yo alcanzar esa meta, ¿no? Importante conocer muy bien la tabla de valores de rescate. Y el cómo elegirlo. Yo lo que les recomiendo es cotizar. Hay muchas aseguradoras que venden seguros temporales, seguros totales, seguros de vida entera. Si algún conocido me está ofreciendo, pedirle al menos una, dos, tres cotizaciones. Tener una muy buena explicación del producto. Y también revisar las tablas de valores de rescate por ese escenario en el que yo no pueda pagar la póliza, ¿no? Conocer muy bien las sanciones y si hay alguna penalización por la falta de pago o por la salida anticipada dentro de cada uno de estos productos. Gracias. ¿Listo? La siguiente, por favor. Bueno, ya me adelanté un poquito con este tema. ¿Qué considera? Ya hablamos del tema del objetivo que podrá ser mediano o largo plazo y el tema de la suma asegurada, ¿no? Entender muy bien cuál es mi meta y cuál es la suma asegurada y con eso voy a relacionar la suma asegurada para contratar. El tema de la capacidad de ahorro, como les comenté al principio, hay que hacer un clic muy bueno entre mis ingresos y mis gastos para entender qué tipo de seguro puedo contratar, ¿no? Y el último, y las recomendaciones para poder contratar un producto de características, lo que les decía, comparar los precios y beneficios y tomarse tiempo de leerlas, conocer las coberturas adicionales del producto, las exclusiones y las condiciones de pago. Y por último, y este tema me faltó comentarlo hace unos momentos, en el tema de ahorro, la variable pesos, UDIS o dólares es muy relevante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es que nuestro dinero que estemos ahorrando y que al final vayamos a obtener gane beneficio conforme el tiempo va pasando. Si yo lo mantengo en... Digo, desafortunadamente, lo que ocurre es que generalmente existe una devaluación del peso, ¿no? Y hay mucho temor usualmente por hacer una contratación en dólares. Sin embargo, el tema de UDIS, que es que generalmente va relacionado a la inflación, este... Se han vuelto muy populares los productos de ahorro. ¿Por qué? Porque es constante. Bueno, ha sido constante durante los últimos 15, 10, 15 años y nos ayuda a que nuestro ahorro vaya generando mayor valor durante el tiempo. Entonces, posiblemente, la contratación es que yo voy a pedir una póliza a 10, 15 años. Si me preguntan a mí qué recomiendas, contratarla en pesos o UDIS, yo preferiría contratarla en UDIS. ¿Por qué? Porque yo quiero que gane mayor valor mi moneda y, digo, mi póliza y con la inflación este monto va a crecer y me va a dar un mayor beneficio. Entonces, importante también en el tema de cómo elegirlo, en resumen, el tema de la componente de ingresos contra gastos, el tema de comparar las cotizaciones y el tema de la moneda que se vuelve muy importante y al final el tema de los valores de rescate. Gracias. Pasemos a la siguiente. Y otro tema que está muy, muy en boca de todo mundo es un tema que tenemos que ocuparnos bastante y es el tema del retiro. La frase o aquí el eslogan que estoy ocupando es importante no es pensar en cuándo me voy a retirar, sino cómo voy a vivir mi retiro. Si yo soy una persona de 25 años y me estoy preocupando para cuándo me voy a retirar, posiblemente no contrate nada. Simplemente te diga faltan 40 años para qué me preocupo por el tema del retiro. Lo que me tengo que ocupar desde una edad muy joven es de cómo quiero vivirlo. Entonces, si yo ya tengo un aspiracional de cómo quiero vivir mi retiro, entonces eso sí me va a motivar a yo contratar un producto para poder garantizar tener un retiro bastante digno. ¿Cuándo es conveniente empezar a ahorrar? Ahorrar para el retiro es en este momento. Ya sea si tengo 25 años es urgente que empieces y empieces desde hoy. ¿Por qué? Porque vas a generar un buen patrimonio. Si ya estoy en 40, 45, ¿debo de empezar desde ahora? Sí, pero me dicen oye, ya es tarde, ¿debo empezar a los 25? No, empieza desde ahorita y por lo menos te quedan 20 años en los cuales vas a poder mejorar las condiciones de tu retiro. Y si ya estás más cerca, estás a los 55 años, si es importante, tienes que empezar ahora y disponer de una cantidad fuerte. O sea, intentar pensar que entre más tarde inicia de tener un producto de ahorro para el retiro o plan personal tienes que poner mayor dinero para tener un mejor beneficio o una mejor suma al final cuando tú empiezas a vivir esta etapa. Entonces, ¿qué pasa? Una edad joven puedes empezar ahora posiblemente muy ajustado a los ingresos y a tener un primer empleo, primeros salarios. Una persona de 40 tiene que disponer una cantidad mayor, no puede disponer lo mismo que una persona de 25 años y una edad por ejemplo tiene que disponer gran parte de su ingreso actual al tema de retiro si es que no ha guardado nada. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué beneficios tienen los productos o planes personales de retiro? Tiene muchos beneficios uno de ellos es que siempre está ligado a una cobertura de fallecimiento cuando está evidentemente protegido por una aseguradora o está volado con una puedes tener una libre designación de beneficiarios que posiblemente dirás, bueno, ya ahorré mucho dinero pero también quiero que si no llego a estar todo este monto se herede de alguien más. Evidentemente puedes designar beneficiarios y a ellos se paga la suma asegurada. Igual que los productos de ahorro que comentamos anteriormente se puede contratar en pesos o incluso dólares y las aportaciones se pueden ajustar dependiendo de los ingresos. Lo que sucede habitualmente en los planes personales de retiro es que yo puedo tener aportaciones tener una aportación regular o no. Abro vamos a ponernos en este punto yo puedo abrir hoy mi plan personal de retiro contratarlo o iniciar con un monto base pues 30 mil 50 mil 100 mil 10 mil 20 mil pesos dependen los límites inferiores mucho de la aseguradora y de su oferta yo abro este plan inicial y yo puedo definir en muchos de los casos si voy a tener aportaciones recurrentes qué significa eso que mes a mes voy a estar aportando o si voy a tener este aportaciones anuales por ejemplo saldo yo quiero disponer una cantidad de mi canal específica y decir bueno que se lleve 5 mil pesos para mi para mi plan personal de retiro entonces estas aportaciones se van ajustando y van alimentando todo mi plan de tal forma que cuando alcance la edad de 65 años yo pueda tener el beneficio es muy importante también conocer y estudiar el tema de los beneficios fiscales que existen bajo la regulación vigente hay unos beneficios de deducción de impuestos que son muy interesantes y se recomienda entenderlos estudiarlos y revisar si cada persona puede hacer o aprovechar este beneficio que está marcado por la ley y este producto también lo pueden contratar cualquier empleado o cualquier tipo de trabajador impendiente desde el punto de vista todos debemos tener un plan personal de retiro si ya conocemos un poco el tema de las afores hay mucha comunicación de que posiblemente bueno parecería ser un hecho que no nos va a alcanzar para cubrir nuestro nivel de gasto que vamos a requerir una vez que entonces el complemento o el soporte perfecto para esto es plan personal de retiro sobre todo en edades jóvenes para que lleguen muy listas al periodo de retiro con una suma asegurada que los pueda apoyar y soportar ante la vida en sí con temas de sus gastos temas de enfermedades temas de salud etcétera hoy en día 4 de cada 10 personas tienen algún tipo de error para su retiro y las personas que se jubilan el 26% de su último salario creo que esto hace ver lo crítico que se vuelve el tema y lo importante que es para todos el pensar en estos planes y tomar muy en serio la educación hacia las generaciones futuras de abrir su plan personal de retiro desde una edad muy joven o desde un primer trabajo adelante por favor profundizando en el tema de la esto nos hace el escenario vas a tener una etapa de aportación que puede ser de los 25 hasta los 65 de los 64 años de los 25 hasta los 50 yo decido generalmente toda esta etapa de aportación o cuánto tiempo va a estar dando 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 estos pagos va a haber una deducción cada año que puedas hacer esto como les comentaba entendiendo muy bien el tema el tema el tema que está en la ley en la ley y conociendo muy bien los montos máximos que tenemos de deducción y al final de la etapa de retiro yo retiro este monto de dinero ya sea que lo reciba de un solo golpe o que a través de las propias aseguradoras pueda tener un plan en anualidades en el que pueda recibir un monto año con año nosotros y bueno es un tema de que nosotros al tener un plan en el que nos nos organizamos y sepamos cómo podemos recibir ese beneficio se aconseja generalmente que lo puedan traspasar anualidades de tal forma de que no recibas el dinero de golpe y también te lo puedas gastar adelante con la siguiente lámina por favor y este ya casi por último el tema de cuidarme salud lo dejé el último porque es el tema que tenemos más sensible después de la pandemia que estamos sufriendo evidentemente todos los que estamos conectados y todos los que estamos aquí y en cualquier parte del país y en este caso del mundo estamos muy conscientes de lo que de lo que pasó con el tema del COVID-19 sabemos que ha sido la crisis global y también sabemos que hay productos que se han vuelto mucho más relevantes en el tema de seguros a través o en el momento que estamos viviendo esta pandemia ¿no? ¿Qué se ha vuelto relevante? Los temas de salud evidentemente todos estamos mucho más interesados en conocer las ofertas estamos más interesados en saber qué me ofrecen las aseguradoras en el tema del cuidado de la salud de cada una de las personas y es importante que sepan que hay muchos tipos de productos ¿no? Actualmente en temas de salud hay seguros de apoyo hospitalario que te pagan una renta fija durante cada durante cada día en caso de que estés hospitalizado hay consultas dentales hay indemnización por el caso de enfermedades sean graves o no sean graves hay el tema de gastos médicos menores y mayores seguro que se ha vuelto muy relevante y también va en crecimiento por los recientes acontecimientos también hay un tema de emergencia en el extranjero en fin el mercado ya tenía muchos de estos productos posiblemente no es específicamente al tema de COVID-19 sin embargo en lo que van a encontrar ustedes son tres tipos posiblemente de productos bueno diría que son cuatro tipos de productos uno las que tienen que ver con un diagnóstico las que tienen que ver con una consulta médica o con un primer acercamiento a un sistema de salud en el cual te van a brindar el apoyo la asesoría para tener una cita posiblemente con un médico general con un pediatra etcétera esa es la primera etapa la segunda es la detección de enfermedades y que te paguen una suma asegurada en el caso de contraer una enfermedad grave el tercero es el tema del apoyo hospitalario es tener el pago de una suma asegurada diaria en caso de que haya yo caído en el hospital por enfermedad o por accidente y el tema más fuerte el más grande es el tema de gastos médicos menores y también gastos médicos mayores estos son como los cuatro diferentes de enfoque que encontrarán en el tema de salud si me preguntan cómo elijo el seguro que necesito depende mucho del servicio que ustedes tengan actualmente posiblemente si yo tengo seguridad social me convenga un apoyo hospitalario ¿por qué? porque si yo tengo seguridad social y yo llego a estar en un hospital posiblemente deje de tener ingresos por no poder acudir a trabajar y mucho más probable cuando yo tengo un negocio propio entonces lo que pasará es que el apoyo hospitalario me ayudará ya sea con los gastos que tengo habitualmente o los gastos de la hospitalización entonces es ahí donde encontraré el soporte entonces cuando ustedes piensen en el tema de qué producto yo necesito o qué es lo que yo cómo elegir el producto tengo que ver en qué situación está actualmente y qué protección tengo si yo tengo un servicio médico posiblemente no necesite tanto un producto de primer diagnóstico porque el servicio médico me da la posibilidad de acercarme a diferentes doctores pero yo necesito mejor una administración por enfermedades graves o un seguro de gastos médicos mayores ¿por qué? porque si algún día yo pierdo mi empleo y pierdo el servicio médico tengo que tener ya un historial con mi seguro de gastos médicos mayores que me pueda respaldar en caso de que yo tenga alguna dificultad entonces mucha oferta de productos de salud estos sí los pueden encontrar en las páginas de internet y también igualmente con una persona que los asesore de un asegurador o un agente adelante con la última lámina por favor y bueno en general en el cómo elegir mi seguro pues también están muchos de mis hábitos muchos de los que está en mi entorno si yo soy una persona que viaja regularmente y que me gusta viajar posiblemente la gente más joven que tenga la oportunidad con sus primeros salarios de tener una movilidad más grande por todo el mundo o por diferentes ciudades del país pues evidentemente un seguro que te cubra en viajes es una muy buena alternativa ¿por qué? porque no estamos siempre estamos expuestos a un tema de emergencias médicas ¿no? que pueden en cualquier momento este otro producto que se ha vuelto muy popular es un seguro para mascotas entonces estos cada vez más aseguradores tienen esta oferta y lo empiezas a encontrar mucho más en 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 la oferta que te hacen dentro de páginas de internet o también los propios asesores y este pues hay más productos aparte del tema de viajes hay seguros que te protegen ante compras seguros que protegen los electrónicos los este seguros cyber que protegen tu información en caso de mil cosas que existen actualmente finalmente y para 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 hacerla con la presentación este en el tema y como les he platicado cómo elegir el seguro que yo necesito cómo elegir mi seguro no importa tanto este el el yo meterme ahorita y empezar a buscar una página de internet y decir a mí es seguro se ve padre este no no primero es conocerme a mí mismo entender muy bien en qué situación estoy entender hacia dónde voy y a partir de ello sabré qué es lo que más me preocupa y qué es lo que debo de si yo reconozco muy bien esas características yo voy a poder este es hablar con una gente ir a una aseguradora entrar a una página de internet y buscar qué es el seguro que me que me cubre esa necesidad que me cubre a mi familia que me que que me preocupe cada una de las cosas que me preocupan dentro de mi vida y así poder estar protegido ¿no? entonces esa sería la 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 recomendación y este y creo que por mi parte es todo no sé Mario creo que podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas muchas gracias a todos también por por escucharme muchas gracias Tomar muy interesante creo que sin duda como bien lo mencionas parte importante es conocer primero las necesidades ¿no? conocer qué es lo que cuál es nuestra situación de vida y con base en eso empezar a tomar las decisiones no creo que es claro que el mercado está preparado para ofrecer un abanico muy completo de opciones todo está en que empecemos por conocer cuál es nuestra situación y de ahí ver qué son los riesgos y empezar a cubrirlos ¿no? muy interesante muchas gracias y bueno pasando a las preguntas la primera si si no soy dueño de la casa donde vivo es decir que pago una renta ¿puedo contratar un seguro para mi casa? sí este y esto es un muy buen muy buen este muy buen punto tanto el que renta y el que no renta es muy importante el que está rentando y el dueño de la casa o departamento es muy importante ¿por qué? porque hay el caso de la persona que está rentando hay productos que te aseguran los contenidos que es lo que está en caso de robo o en caso de este cualquier tipo de accidente que pueda tener dentro de la de la casa entonces para la persona que renta sí es relevante para el que está rentando y este y si yo soy el dueño también es muy relevante ¿por qué? porque ante algún daño general del inmueble también tengo que estar protegido ¿no? no fuertemente por los contenidos entonces sí es sí es relevante y sí lo puede contratar es un seguro de contenidos ok perfecto muchas gracias la siguiente ¿cómo funciona? esto un poco general a lo mejor aquí podemos acotarlo un poco ¿cómo funcionan las coberturas que se pagan por enfermedades en el seguro de vida? en el caso de los de los coberturas de enfermedades graves que son populares en los seguros de vida es una indemnización ¿qué pasa? generalmente estas enfermedades graves son cáncer son infarto este etc puede haber una gran cantidad de enfermedades al tener un diagnóstico de esta enfermedad lo que sucede es que el seguro de vida te va a cubrir con una cantidad indemnizatoria entonces si la sumas seguro en tu póliza es de 500 mil pesos para la cobertura de enfermedades graves si tú presentas que actualmente tienes esta enfermedad bajo las condiciones de la póliza lo que va a suceder es que te va a pagar esa suma asegurada así es como funciona ok perfecto la siguiente ¿hasta qué edad se puede adquirir un seguro de gastos médicos? esa pregunta es muy relevante cada aseguradora tiene diferentes condiciones y diferentes reglas para el tema de las edades el tema es la edad de aceptación entre más pronto contratas un seguro de gastos médicos evidentemente es muy probable que menos enfermedades hayas contraído y que tu preexistencia en el caso de enfermedades sea nula o sea menor en el caso de gastos médicos mayores generalmente lo que haces es llenar un cuestionario donde tú explicas todas las enfermedades que has tenido durante tu vida y a partir de ellos se te hace una evaluación entonces yendo al tema de edad la sugerencia es contrata desde la edad más pronta posible y de ahí la última edad de contratación que puedas tener dependerá de cada una de las aseguradoras ¿no? generalmente se van a rangos de 65 años más o menos ok perfecto la siguiente es ¿qué aseguradoras o qué instituciones ofrecen seguros para mascotas? no tengo el detalle de todas hoy en día son muchas pero sí creo que en 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 comparativos en más de una si ponen seguro para mascotas rápidamente este encontrarán tres o cuatro este aseguradoras en México que las que lo que lo ofrecen ok perfecto la siguiente ¿qué seguro debo comprar si yo lo que quiero para poder retirar a mi vejez o si llego a enfermarme el la recomendación para retirarte y para es el plan personal de retiro igual en si ya estás consciente ya tienes todo este ejercicio armado te recomiendo en internet buscar plan personal de retiro te va a desplegar muchísimas opciones y con ello podrás hacer acercamiento a cada una de las aseguradoras y también conocer mejor qué es lo que te ofrece cada uno de ellos hay muchos esquemas variables en los cuales podrás encontrar ahí y podrás entender igual como dices si llegas a enfermarte este plan empezado de retiro al momento de llegar a esta edad hay pagos de sumas aseguradas en rentas o en anualidades con los cuales tú puedas estar con un ingreso aunque Mario creo que hay un par de preguntas por ahí no también si si hay cuál es la diferencia entre ahorrar en un producto de inversión versus una póliza de un seguro común como un total es muy sencillo en el total generalmente tienes una suma asegurada garantizada te va a decir en la mayoría de los casos que tú compraste una suma asegurada de 500 mil pesos por 10 años por ejemplo y al final te va a pagar 500 mil pesos o lo que tú hayas puesto de suma asegurada en UDIS o en dólares en un producto de inversión lo que sucede es que puede ser variable depende del comportamiento de la inversión puede tener saldos negativos o saldos positivos y generalmente pueden si le va muy bien en el tema de la inversión puede ser un rendimiento mucho mayor pero también existe el riesgo que sea inferior y que puedas encontrar cifras negativas depende mucho también de la aseguradora y de la explicación del producto que te den para saber qué resultados podrías tener y el rango de riesgo que tiene cada uno de estos de estos productos ok perfecto la la siguiente dice si estoy jubilado todavía puedo contratar un seguro para el retiro hay un esquema de productos seguros este que son seguros con componente de inversión que te lleva hasta contratación hasta los 90 años incluso no este son más especializados tienen un componente fiscal diferente no son iguales al plan personal de retiro pero sí existen productos para contratación generalmente este tipo de productos en el mundo les llaman unit link y este tipo de productos tienen un esquema fiscal como les comentaba definido no importa tanto la edad pero sí requieren un monto fuerte para poder ingresar en un esquema de inversión generalmente es lo que sucede ¿no? son esquemas de inversión ok ok perfecto la siguiente pregunta si ya hago aportaciones a mi Afore necesito otro producto para mi retiro yo recomiendo que sí este si con el tema de la Afore todo depende mucho del nivel de aportación en la Afore si las aportaciones son de cierta forma bajas yo recomendaría tener un plan personal de retiro por el tema de que en muchos planes tú puedes decidir si quieres administrarlo posiblemente si eres una persona mucho más joven puedas tener mucha mucho más interesado por incrementar el nivel de riesgo y puedas decidir entre fondos más más agresivos y eso en algunos casos te puede dar una mayor rentabilidad yo sí recomiendo tener en general adicional al tema de la Afore un plan personal de retiro ok perfecto la siguiente pregunta ¿existe un seguro para artículos como joyas? sí es muy buena muy buena muy buena pregunta el seguros para todo ¿no? para arte este para obras de arte para automóviles de colección automóviles de lujo para joyas son seguros especializados las aseguradas tradicionales generalmente tienen este tipo de productos y requieren de una persona un especialista que que conozca la joya que le evalúe que determine su valor y con eso se pueda dar una póliza de seguro pero sí existen este tipo de seguros en general todo se puede asegurar pero sí hay particularmente para este tipo de artículos perfecto sí si mencionabas que hasta las piernas de los futbolistas ¿verdad? es correcto seguro todo se puede asegurar es correcto perfecto siguiente pregunta ¿hay seguros familiares médicos? sí hay los que les comentaba hace un momento el seguro de apoyo por hospitalización o estos de apoyo hospitalario generalmente puedes tener incluir a los miembros de tu familia y en los seguros de gastos médicos mayores también puedes incluir otros miembros en cual digo básicamente en la que tienen que ver con salud puedes ingresar a más familiares evidentemente si es gastos médicos mayores tendrá su suscripción y toda su revisión de antecedentes de cada uno de estos familiares para ver si pueden ingresar pero en la mayoría de los casos sí es posible ok perfecto creo que son todas las preguntas que tenemos hasta el momento mario si me permites nada más este solo en la presentación evidentemente mucha de la información que ustedes pudieron ver es información de la AMIS mexicanos de seguros y recomendarles a todo el mundo poder consultar esta página ¿por qué? porque hay información de todo tipo de seguros información relevante de todo el mercado asegurador no exclusivamente una aseguradora sino en general de todo lo que podrían encontrar relacionado al tema de seguros y hay muy buena orientación para cada uno de nosotros muchas gracias perfecto pues muchísimas gracias mucha información mucho que pensar y reflexionar sobre todo en el momento en el que nos encontramos otra vez las necesidades de cada una de nosotros es distinta y debemos con base en eso evaluarlas y buscar en el mercado lo que se nos ajuste ¿no? Quisiera agradecer una vez más a nombre del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México tu participación en esta sesión de Bancos de México para todos nuestros nuestros videntes ¿no? Entonces muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias por haber asistido y los esperamos en la próxima Muchas gracias Mario no olviden contratar Seguro de Vida Seguro de Auto y los que más necesiten ¿no? Muchas gracias Gracias Hasta luego Gracias Gracias Gracias